Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos ahora en un capítulo más, podemos decir, siempre me gusta decirlo por ese capítulo. No, este es un video chicos que quiero hacer porque quiero compartir con ustedes las alegrías que he logrado, que ya tenemos casi 520 personas en el canal. No hemos subido tantas personas suscritas como deberíamos. Sí he checado que hay mucha gente que nos visita, al menos los videos, si les ha gustado, algunos me han dejado comentarios, otros no, no se han suscrito, etc. Realmente quiero aclarar a todos los 520 que están conmigo, les agradezco que estén su tiempo ahí conmigo, que me dediquen unos dos minutitos porque es lo que promediamente la gente ve mis videos. Les agradezco que les guste mi contenido, que a los que no les gusta, pues bueno, también me lo digan, eso es parte de la vida, no todo puede ser perfecto. Ahora, lo que quiero mostrarles chicos en este video, porque tampoco quiero explayarme muchísimo, es quiero mostrarles los juegos que no he jugado y que tengo en mi colección y que me faltan por jugar. También ya les advierto desde ahora que voy a traerles una nueva versión de todos mis videojuegos porque ha crecido en este año, en el año pasado 2019, creció mi colección un poco y en este 2020 va a crecer mucho más. Así que bueno chicos, les voy a mostrar algunos de los que obviamente tengo y obviamente les voy a mostrar una lista de todos los que, allá en la descripción les voy a mostrar una lista de todos los juegos que tengo hasta el día de hoy. Nombre por nombre, obviamente no les voy a poner con imágenes y para que obviamente usted lo pueda revisar y si le interesa que juegue alguno de ellos que no se haya subido al canal, pues me lo digan y con mucho gusto a la mayoría les haré caso. En este caso chicos, vamos a empezar con Uncharted 4, ya tenemos la colección, para que no se vea tan mal, ya tenemos la colección hasta cierto punto el 1, el 2 y el 3 subido, de los cuales el 1 y el 2 me han gustado un poquito más y el 3 pues ha sido un poquito muy corto, está bastante bueno pero es muy corto, me falta jugar el 4 para completar la colección. Y el otro que se me escapa el nombre, que no me acuerdo como se llama, que es donde aparecen dos personajes, en los cuales uno aparece aquí en este juego y el otro aparece creo que en el 3 si no mal recuerdo, pero son dos mujeres. Así que es el otro que me hace falta, pero por ahí he estado esperando que baje de precio para traérselos al canal. Así que si usted quiere ver un chat en el canal, pues nada más me lo dice, como pueden ver está selladito, no se ha abierto, así que estoy así que desde la última vez que lo compré. Este juego fue uno de los primeros que me compró mi hermana, me regaló mi hermanita el Shadow of War, que es este que está aquí, tenemos el Shadow of War chicos, Shadow of Mordor perdón, tengo las dos ediciones, las ediciones de King of the Year, las ediciones especiales obviamente que tienen todo el contenido y en el caso de la 2 pues que obviamente no podemos jugarla si no jugamos primero la 1. Así que chicos, si quisieran ver más Shadow of Mordor, pues me lo dicen en los comentarios y obviamente el próximo juego después de que termine la serie de Vampyr, con mucho gusto se los voy a subir. Así que entre más rápido vean este video y más rápido se decidan, pues me lo dicen y pues a ese juego les subiré al canal. Así que vamos con el siguiente. Resident Evil Revelation, estas fueron ediciones que salieron para Nintendo 3DS si no mal recuerdo, pero en este caso yo las tengo para Playstation 4, sus versiones que salieron. Obviamente hay que jugar primero el Resident Evil Revelation 1 y luego el 2. Si quieren que juegue, aunque creo que no afecte en ninguno de los dos la historia, si puedo jugar el 1 o el 2, ustedes pueden decidir cualquiera de los dos. Si les gusta uno más que otro, pues también me lo dicen y con mucho gusto se los vamos a traer al canal. Obviamente los voy a traer los dos. Así que chicos, si les gustaría una serie de esto viéndome sufrir con Resident Evil un poquito más, no los he jugado ninguno de los dos, pero pues los he conseguido. Este lo conseguí hace mucho tiempo y este lo conseguí hace como dos semanas en 130 pesos mexicanos. Estamos hablando como en 5 dólares en una oferta, en una página llamada promo descuento, que si quieren que se la pase, porque ahí es donde meto a veces muchos descuentos que hay en juegos y en tiendas en cualquier lugar de la República Mexicana, pues se las pasaré. Creo que de hecho ya les hice un video, pero no les mostré básicamente la página. Así que bueno chicos, si quieren jugar Resident Evil Revelation 1 o 2, cualquiera de los dos, pueden jugarlo, no hay ningún problema. Ahí está la propuesta. Si les interesa, pues simplemente comenten, ¿vale? De ahí tenemos chicos, Neth for Speed. Yo soy amante de la saga Neth for Speed. Le he jugado casi desde sus inicios, al menos empezando desde Underground, Underground 2. Most Wanted, que es una de las sagas que más jugué, creo que de todos los Neth for Speed. Payback, que es una de las últimas sagas que salió. Otra de las que me gustó también fue la de, si no mal recuerdo, The Run. También fue una de las que me gustó, a mucha gente no le gustó The Run, porque era muy lineal. A mí me gustó mucho, a pesar de que no tenía ese tuneo que a mucha gente le gustaba. Y pues bueno, aquí tengo el de Payback y nos faltaría más el último, el Neth for Speed. Que pues obviamente lo voy a traer más adelante, ya cuando baje de precio. Pero pues si quieren ver algo de Payback, pues me lo dicen y no hay ningún problema, también se los puedo traer. Obviamente en el canal también hay otros juegos de Neth for Speed, como el que pueden ver aquí en esta parte de acá arriba. Ah, de Evil Whitney chicos, que ya jugamos la primera parte, me acuerdo que la traje de España. Nos la mandaron de España, por eso venía en inglés completamente y le fui traduciendo un poco más o menos. Obviamente no lo entendía completamente el juego, pero más o menos le agarré el pedo a Evil Whitney. Tenemos este Evil Whitney 2, la segunda parte. Dicen que está un poquito menos interesante que la primera, pero bueno, es una diferencia. No pueden ser iguales hasta cierto punto, si no, no serían buenos. Creo que fue un buen desarrollo de Shinji Mikami en cuanto a que haya dejado la saga de Resident Evil, que ya no trabaja con Capcom. Pero ahora trabaja con Bethesda, que es una buena empresa de los Elder Scrolls, creador de los Elder Scrolls, si no me recuerdo. De los Skyrims o el último Skyrims que salió. Así que pues espero buenas cosas de ella. Además primero me gustó, así que es muy interesante que probablemente lo traigamos también al canal. Así que si les gusta, pues ya saben, comenten. Y por último chicos, tengo dos propuestas. Esto lo compré en un Bundle en 600 pesos. Así como lo yo en 600 pesos lo compré en Amazon. Si quieren igual que les haga un tutorial de cómo comprar en Amazon, cómo sacar los mejores precios de los juegos. Chicos, tenemos dos sagas que me han gustado muchísimo. Las jugué de pequeño. Se las pongo aquí más cerquita para que ustedes las vean. Se llaman Crash Bandicoot en Centrology, que es una remasterización básicamente de Crash. Spyro, que es uno de los personajes que estuvo en PlayStation 1. Perdón, este aquí. De PlayStation 1, que fue uno de los que más jugué de pequeño, por así decirlo. No recuerdo si fue el 1 o el 2, pero hubo uno de ellos que me gustó muchísimo. Lo acabé el juego, está muy bueno. Y si lo quieren ver en el canal, pues simplemente lo díganlo. Simplemente díganlo y pues lo traeremos. Entonces, vamos a ver en algún momento los voy a traer todos, así que no se preocupen. Crash Bandicoot viene en los tres juegos, lo mismo que con Spyro. Así que si usted decide que uno u otro, pues también me lo dicen. Si les gustaría ver otro juego en el canal, también no lo voy a excluir. Si les gustaría ver uno, déjenmelo ahí en los comentarios. Si puedo conseguírselos para traerlos, se los traeré. Pero si no, tampoco no los puedo prometer, pero por lo menos la cartelera está bastante amplia. Les acabo de enseñar casi 8 o 9 juegos. Un poquito más, un poquito menos. Bueno, gente, estos han sido todos los juegos que tengo para traerles que no he jugado yo. Así que si les gusta alguno de estos, repito, pues coméntenmelo allá abajito en la cajita de comentarios. Y pues obviamente traeremos alguno de estos. Quiero que esta vez decidan ustedes cuál me gustaría jugar. Usualmente la selección que yo hago la hace mi hija pequeñita de casi 3 años. Y dejo que ella decida. Le pongo así los juegos, así como los tengo en la mano. Obviamente se los pongo en el piso para que ella decida. Y ella escoge primero 3 juegos. De esos 3, escoge uno. Y así sucesivamente escojo todos los juegos que han visto en el canal. O al menos la mayoría, creo que es desde Resident Evil. Así lo he estado haciendo. Pero esta vez quiero que ustedes decidan qué les gustaría ver en el canal. Y pues bueno chicos, si no está en el canal. Pues obviamente se los voy a traer. Igual de en cuanto a la serie chicos de Call of Duty. Que es la que más ven en mi canal ahorita. Se las voy a seguir trayendo. Por ahí les traigo una sorpresita. Si, hoy se los digo claramente y sin tapujos. Ya volví a instalar por ahí el Free Fire. Yo sé que algunos están muy clavados con ese juego. Y pues bueno, con el nuevo emulador con el que he estado jugando. El Call of Duty Mobile. Pues bueno, pues vamos a intentar jugarlo con ese emulador. A ver qué sucede. Si juego mejor o peor. Pues ahí lo vamos a ver. Lo voy a grabar. Y espero que ustedes me apoyen en esa parte. Si quieren que yo les traiga más videos de Free Fire. Y si no, pues bueno, de otro juego. También repito en la cajita de los comentarios por última vez. Déjenmelo allá abajito. ¿Qué juego? ¿Otro juego les gustaría que yo jugara? De antemano les pido por favor. No me pidan los Dark Souls. No son juegos que a mí me gusten. No porque no pueda pasarlo. Ya en el canal está de hecho el juego de. Aunque en una mala calidad. Está el juego de Bloodborne. Que es un juego creado por los mismos desarrolladores de los Dark Souls. Y obviamente sí me gustan. Pero es que me estresan mucho esos juegos. Y pues obviamente por esa razón no los quiero traer. No porque no pueda pasar. A mí hasta el día de hoy. Los únicos juegos. Y no me da pena decirlo. Los únicos juegos que se me resisten. Inclusive yo creo que se van a reír después de que yo se los diga. Son los juegos de movimiento. De precisión. Como por ejemplo los de música. Los de guitarra. Los que tienen que llevar una especie de ritmo. Son los únicos juegos que definitivamente voy pésimo de ellos. Todos los demás juegos los puedo pasar. Y no tengo ningún problema. Si quieren los Dark Souls. Pues trataré de conseguírselos. Pero no les prometo nada. Porque no me gustan los juegos de Dark Souls. En cuanto a los de Witcher. Algunos que me pidieron los de Witcher. Tendría que comprar desde el uno hasta el último. Así que les pido paciencia. Si los quieren que se los traiga. Con mucho gusto los voy a traer. Si quieren que les traiga por ejemplo Good of War. También me he estado esperando que baje de precio. Pero si se han desesperado. Y realmente ustedes le van a poner la atención. Como le ponen muchos al Call of Duty. Pues adelante. Con mucho gusto también se los voy a traer el Good of War. Lo tengo por ahí. Estoy esperando que baje de precio también. También el Dead Stranding. También me lo van a prestar en estos días. Solamente estoy esperando que llegue un producto. Que la persona que me lo va a prestar. Pues me pidió el favor que yo lo hiciera. Y con ese favor. Pues me van a prestar el Dead Stranding. Yo sé que eso prometí que iba a ser salida. No pudo comprarlo de salida. Por lo de X o Y. En cuanto pueda tenerlo. Se los voy a traer. No se pierdan por favor. En abril. En abril vamos a traer también el Resident Evil 3. Ese ya está pedidísimo. No hay pierde. Lo vamos a jugar en PlayStation 4. Así que no se preocupen. En cuanto a septiembre. Si es que nos permite llegar al canal. La gente nos permite seguir apoyando. Y seguir creciendo. Le vamos a traer Cyberpunk. Por lo menos el normal. A lo mejor no les prometo. Porque eso no lo puedo prometer. Es muy caro. La edición especial de Cyberpunk. El unboxing. Pero les voy a traer. Por lo menos el juego. Así que bueno chicos. Ya se me alargó el video. Espero les haya gustado. Este pequeñito video. O les de una muestra de cariño. Que vean que realmente. Ustedes me importan. Le agradezco a todos. Los que se han suscrito. Los que se han ido. Pues desgraciadamente se han ido. Me da tristeza por ahí. Pero tampoco no me desanima. Empecé con un canal pequeño. Y no me interesa. Si realmente me vuelvo muy famoso o no. Me interesa que ustedes disfruten. Con lo que yo hago. Y que realmente me pidan cosas. Que yo pueda hacer. Y que me gustaría compartir con ustedes. Así que yo me despido chicos. Con el saludo siempre. De los pájaros. Salven a su princesa. Como ha sido mi lema. Esfuércense por conseguir lo que quieren. Y estudien muchísimo. Que eso es lo que les va a llevar. A algo más grande en la vida. Yo soy Virchico. Y me despido. Nos vemos con el saludo. Hola amiguito. Se es bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Virch. Y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando. Suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos. Y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te ha gustado el formato. Deja un comentario. Y una sugerencia. Nos vemos. Gracias por ver el video.